...con los infectados, señor. Me estás tocando... ...no, hombre, no. ¿Puedes...? ¿Y yo qué hago contra él? ¿Le van a dar por culo esta misión? No sé la cosa mía, ¿no? A ver, he tenido un pequeño... Sí, tiene toda la pinta de que ha sido cosa o mía o de Twitch. ¿Por qué ha salido en Twitch el... ...el aviso? No sé... ...no sé... ...no sé si me hago contra él. ¿Y yo quiero? Bueno, pues... ¿Dormimos? No pasa nada. No sé,jestos son Dalas. Si no,quieres stems kier. Competentemente adecuada en algún interior. En fascinado, sea real, hasta dentro. No, 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 no. Pero yo no me voy a enfrentar a uno de esos. Más que nada porque me hacen mierda. Yo hasta que no tengo un arma decente... Yo no me voy a enfrentar a... Yo sé que en las primeras versiones casi todo esto era bastante fácil. Pero en la versión actual... No. No. No he visto nada. ¡Llévate todo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Vamos, mira! ¡Corre! ¡Uh! ¿Acuentos de qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! Veo bandidos y muchos cadáveres, Sophie. Lo siento. ¡Lo sabía! Sabía que esos hijos de puta nos traicionarían. ¡Que los jodan! ¡Mátalos a todos! ¡Vamos! 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 ¡Susy! ¡Susy! ¿Dónde están los cristales? ¿Susy? Sophie, encontré a Susy. Está muerta. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Primero bici. Ahora ella. Joder. ¡Joder! ¡Joder! No podías hacer nada. No. Pero yo los mandé allí. Los hombres de Yohu han secuestrado a Kal. Y no veo los cristales. Joder. ¡Crawen! ¿Qué? Un matón. Un enorme y feo hijo de puta. Entiendo. Ten cuidado. Buscan los otros cuerpos, Aiden. Así los cristales están todavía por ahí. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hostia! ¿Qué pasa? Hay un problema mayor. Los bandidos que mencionaste tomaron a Cal como rehén. Oh, mierda. Exactamente. Estoy ayudando a Sofía a recuperarlo. Bien, gana de su confianza. Eso también podría ayudarnos a descubrir lo que saben. Ten cuidado. Podrían sospechar. Pero si lo consigues, Aitor nos dejará acceder al centro. Ay, 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 ay. Es el alio. Vale, tengo un punto de habilidad, creo, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. 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 Hola, Germán. ¿Dónde está Sofía? ¿Por qué no estás en la misión? Tus amigos lo agradecerían. Vale. Supongo que eso significa que me toca esperar aquí. Contenedor de inhibidores detectado. ¿Qué? 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 Ady, ¿dónde estás? ¿Mía? ¿Mía? ¿Qué pasa contigo? ¿Mía? ¿Mía? ¿Dónde estás? ¿Mía? No, 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 no. Ah. Jack y el cabrón de Joe van a vagar por lo que han hecho. Tenía un mal presentimiento desde el principio. Tenía la impresión de que el plan de Carl era una mierda y aún así le dejé tomar el mando. ¿Por qué no enviaste a Germán a la misión? No habrían tenido opción contra esa bestia Él es fuerte, pero está indefenso como un niño Un niño muy grande No lo pillas, Germán está casi completamente sordo Solía trabajar como guardaespaldas de mi madre Lleva por aquí, desde donde me llega la memoria Después de que ella muriera, siguió cerca de la familia Una vez se fue la luz en mi refugio Los infectados se colaron por una ventana Germán bloqueó el camino y lanzó una granada a un infectado que andaba cerca Sobrevivió a la explosión, pero perdió el oído En un combate cara a cara, es casi invencible Pero si lo pillas por detrás, es vulnerable como un niño Una combinación mortal especialmente para él Por eso prefiero mantenerlo vigilado A veces me pregunto si vela por mí o yo por él ¿Crees que Jack y Joe tienen algo que ver con el asesinato de Lucas? Joe, tal vez Es un auténtico psicópata Y un ladrón Sabía que los paces lo ahorcarían si lo atraparan Pero Jack no se lo permitiría Es un cobarde, pero un cobarde racional Tranquilo Las cosas podrían haber salido peor Si me hubiera escuchado a mí misma Tendríamos agua y nuestra gente no se estaría muriendo Solo hacías tu trabajo Seguías las instrucciones de Cal Sí, pero no voy a permitir que conduzca el bazar a la ruina Ya veo ¿Cuál es el plan ahora? De ahora en adelante seguiré mi instinto Es la última vez que ocurre algo así mientras esté yo Si te hubieras dado prisa puede que alguno de tus chicos todavía estuviera vivo Pensaba que los peregrinos corríais como putas gacelas Barney, cállate ¿Cómo? Si hubiera llegado a tiempo para ayudar Tendríamos un equipo y no una vigilia Por si cambias de idea Puede ser un grano en el culo a veces Pero algún día haremos algo grande por esta ciudad Va por ti, Virgi Supongo que estabas unido a Virgi Intentaba ir de poeta No dejaba de enseñarme sus obras Y decía que los demás eran demasiado imbéciles para comprenderlas Nunca le dije lo malo que era Era un buen chaval Lo acogí en el grupo cuando perdió a su padre en una zona oscura Tenía diez años ¿Qué joven? Demasiado joven Pero no tenía a nadie más Así que lo acogí Si te las arreglas para librarte de esos bandidos El hijo de puta de Jack y el cabrón de Joe ¿Y matar a esos dos va a cambiar algo? La muerte suele cambiar cosas en la vida de alguien Cal estaba equivocado Deberíamos haber ido a por ellos inmediatamente Pero tenga razón o no Tenemos que ayudarle Es uno de los nuestros Lo rescataremos y arrebataremos los cristales a Jack y Joe Además No permitiré que se vaya de rositas tras matar a los míos Ralph, Susie, Logan, Virgi Merecen ser vengados Jack y Joe los sentenciaron a muerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video